Que agarre de tenedor Oh, que técnica de la que hace mi papá Tres Hola Hola Me siento bien hijo Mi competidor Hola, que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal, somos el Cahuaté, Miguel y el Chiquetín, nuevo video del canal Y como siempre amigos, traemos un video muy chingón y esta vez, creo que es una sección en el canal de el quien come más Más bien ya se hizo una sección aquí en el canal muy fuerte que la gente lo está aceptando muy chingón Y la neta, pues lo traemos para ustedes ahora, más complicado cada vez más Para ti está chido, no, tú no engordas, pero yo mira como me estoy poniendo, tanto tragar, miren amigos, me están dejando engordar Ey, pero lo has dicho que es pura comida, güey, la verdad Pero no así, güicho, aunque sea comer, cuesta un chingón Cuando recién empiezas, si traes mucha hambre, como que ¡ah! Pero ya cuando comprobas metiéndole más, como que ¡pala mal! Ya no quieres, ya se siente Y para eso también traemos nuevos integrantes Ah, sí, es cierto Otra vez, que va a estar muy bueno, la neta, vamos a hacer igual tres equipos, amigos, hagan sus apuestas ahí en casa Así que Medadín, sin más que decir, comenzamos Ay, mi amor, ahorita se te va así rayada, vengo a conquistarte de nuevo ¿Qué más? Mira, mira, ¿cuándo? Mira, te he ido a un restaurante así tan chivo Ay, cómo es churro los mejores, he ido a los mejores De la patria ahí, del caracolito, no te sacas Vaya, loco Mira, le está sudando mucho tu mano, no sé, hasta nervios Estoy nervioso, mi amor, por volverte a conquistar Que todo ese cuerpo sea mío, mi amor ¿Qué quieres? Mira, pues nada, te gusta, vas a que salga ¡Oh! Ey, tía, ves, lo tratan bien, no le gusta ¿Y quién te dijo a mí que me gusta ese sarnoso? Bueno, amigos, ya, miren quién vino a este reto El Simpa El chingo de hambre, carnal El Simpa, me dicen que traes un chingo de hambre Sí, güey, no he comido nada, desde que me levanté no he comido nada Pero esta vez, amigos, Jorgeis no va a escoger Va a escoger el CJ, el Wichín y yo Así que, te hagan los equipos, venga Bueno, amigos, y esta vez va a pedir el CJ Ese día sí te la rifaste conmigo Esta vez va a estar fuerte porque el CJ va a ser el que va a pedir, eh Pues espero escoger bien para poder ganar Sí, está en mí para ver Así que, un pie de perro, tijera, ¿quién pide primero? ¡Va! ¡Pero de perro, tijera! ¡Pero de perro, tijera! ¡Pero de perro, tijera! ¡Ahí está! ¡Pero de perro, tijera! Yo pego primero, yo pego ¡Pero de perro, tijera! ¡Pero de perro, tijera! ¡Ah, huevo! Sí, pues, Jorge, si dos no pueden estar solos ¡Ven, mi compañero! ¡Voy a pedir a alguien que es pequeño, pero con un estómago de ballena! ¡La hernia! ¡Venga, venga, venga! ¡A huevo, a huevo! ¡Venga, venga, vamos con todo! Y para esto, amigos, para que queden más en confianza, vamos a pedir al primo del Simpa Oeste ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga, primo! ¡Viste cómo lo quiere, cómo lo quiere! Para esta vez voy a escoger a alguien fuerte, a alguien grande, su tanque de nueva, güey ¡Viste, Javelin, mamá! ¡Vamos a besos! Voy a pedir, ya lo decidimos aquí, al Robocop, ¡venga! ¡Va! Bueno, amigos, es mi turno Yo, 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 yo Déjame, déjame Ah, vas a pedir pura mamá, ya te conozco, a ver ¿Quién piensa bien? Confía en mí, güey ¡Ale, pues! ¡Al Diococchi, güey! ¡Ese, güey! ¡No puede estar! ¡Pero está de su hombre, güey! Pero se pone que le vamos a separar el Diococchi, mira, él escogió, está bien, está bien Vamos a escoger el Diococchi Ahora, yo voy a escoger sangre vieja, sangre con experiencia, güey ¡Efarra, vente para acá! ¡Sangre de gárgola, nos trae sangre de gárgola! ¡Buen día te vea, es la que mala! Ustedes, que va a ser un buen trabajo ¡Vente como más que tú! ¡Váyanle! ¡No pueden ser los tacos, yo comí más que tú! ¡Vamos, amiguelos! Bueno, amigos, los equipos ya están conformados, es hora de iniciar ¿Quién va a empezar primero, güey? ¡A mí! ¡Igual pierda, pierda o tijera! ¡Una, dos, tres! ¡Pieda, pierda o tijera! No hay que subir Toma segundo y yo último Ya pues, ya dijo Así que amigos, mi equipo va a ser el primero que va a participar ¿Quién come más chilaquiles? La tengo muy complicada esta vez Pero vamos a hacer el Nintendo porque tengo la vieja gárgola Entonces vamos a echarle ganas Bueno chicos, vamos a hacer la estrategia Vamos a hacer la bendición Que me da mamá chila Para que yo pueda ganar en el fiche Ya saben, con esa bendición Mínimo 5 mil pesos día a día ¿Esto es tío? Imagínate, ahora que les cuesta Ustedes unos 3, 4, 5 platos de chilaquilí ¿Qué es usted? Pues bendición, pues tía La bendición, pues tía Amén 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 Entonces ya con eso, ya está seguro Con eso, Seri, tú le vas a empacar Tú eres el que menos come Ya tengo ansiedad con esa bendición Ya tengo hambre Venga, yo confío en ti, papi Venga, 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 vamos equipo Venga, recio Venga, simpa, tú traes un chingo de hambre Y quiero que te comas unos 8 platos mínimos Miren, dense cuenta, apagáinos Entre más comamos, más probabilidad tenemos de ganar Ah, sí, es cierto Menos comamos Más tenemos probabilidad de no ganar Menos Hay que verlo por el lado, buena Coman, güey, es gratis No estamos pagando nada, güey Le echan huevo y aguacate ¿Qué es lo que más te gusta a ti? El huevo ¿Y a ti? También que te destripen los aguacates, de verdad Hay que verlo por ese lado, meterle un poquito Venga, equipo, no, no, hay falla Pégale, aguanta de 3 Vamos, Rangers, solo 1, 2, 3 ¡Vamos, Rangers! Miren, chavos, tenemos que sacar la casta Este pinche equipo está pesado, eh Si no come Tú comes de la madre ¿Qué forro? Tenemos que ganar Le va a ser el primer gane que le vamos a dar acá Con el Super J Ey, se salió Es que güey, ya está viejo, güey Con el Super J Con el Forro Ya, ya, déjenlo así, déjenlo Pero, chavos, ya saben Dale, venga, chavos Somos 1, 2, 3 ¡Nos mojados! Bueno, amigos, estamos a punto de comenzar, así que Equipo ¡Gálgola! Bueno, amigos, vamos a empezar ¿Listo TVA? Ya empezó la TVA Vale, vale, vamos Empieza el reto ¿De quién come más chilaquiles? Venga Mira, el Robocop aplicando la técnica De tres tostadas El guichín Tranquilamente ¡Una! Ah, mira Un mojad ¡Ya se ve! ¡Hucho! Lo agarra con amor La tortillita Pero lo está probando, papá ¡Para adentro! No tiene la tía TV Tía TV Miren Que coloca Miren, miren Que agarre Tenedo ¡Oh! ¡Qué técnica de la tía TV! Papá Miren ¡Para adentro! Toda ¡Qué técnica lo tiene! ¡Bien en la boca! ¡Qué bueno, miren! Ey, la neta Y por nada, pues están bien buenos los chilaquiles, ¿eh tía? Sí o no ¡Mmm! ¡Creequísimo! Y ya me di cuenta Agui, ¿saben por qué? Miren, el Robocop ya se chingó el primer plazo casi ¡Mami! Yo tengo mucha hambre Oye, como que depende mucho de los platillos, ¿eh? Porque las alitas eran distintos, como que aquí los chilaquiles tienen otro rollo No mames, son alitas, esas son tortillas con pollo, güey No seas estúpido, hijo ¡Sí o no! ¡El que sí bien, güey! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Ey, Jerry! ¡Ahí vamos, güey! ¡Mamme! Yo es el más gente Iamos, Iamos, Iamos Ya se lo he hecho el gallo, que te esta pasando por el gallo? Ojo! Tía, cuatro Están brisísimos Vamos rápido Todo el equipo jugando con todo, pero Wicho Wicho se queda Se queda agarrado Que buena estrategia, mira le están ayudando al Wicho Ya acabo Ya acabo Cuatro mas por favor Equipo gárgola, cuatro Miren amigos, aqui esta la tabla Equipo gárgola van cuatro mas los que vienen ahorita Venga, venga, van bien, van bien Amigos, la primera ronda de chilaquiles ya ha terminado? Ya te vean? Tiene mas hambre todavía Vamonos por la segunda ronda Amigos esta por iniciar la segunda ronda y el equipo del Wichin esta fresco, fresco Hasta se lo copiaron rápido, los chilaquiles están deliciosos Asi que venga la segunda ronda Wicho Comienza la segunda ronda del Wichin con todo Hay robocot No mames que si traes un tipo de hambre La ronda tranquila La primera fue para probar que onda, ahorita ya metimos rabanito y la salsita Mira la r, mira Y las dias mi chingo No manches No verdad? Se ve que la tia lo esta disfrutando eh? Son de calidad y calidez y la rapidez También cuenta Acá llegas con hambre y llegas a lugares que... Horas Horas, asi como los cacahuates Horas Horas los cacahuates Horas Bueno amigos, voy a ver lo que esta haciendo mi equipo Me estaban informando que se esta metiendo a la alberca La verdad no lo creo Pero voy a echarle un vistazo Mientras ellos se echan la segunda ronda Que puta anda haciendo esto Mi equipo Mi equipo Por que le andan la ventana a la alberca wey? Porque dice que nunca habia ido a una alberca ya hace un año wey Ah no mames Es otro modo para que le agarre mas hambre wey нимap Audio Sin huevos não Tengas infantes Tu va hasta llegar al amor del tile Al Mortal Alguna Trece segundos con 90 Está bien el tiempo wey está bien él Yo lo hago a la mitad de tiempo wey No mame Pero no me quiero morir Que hasta abrir el agua La mitad del tiempo de Jorgeis Se me metan, se me metan ¡No me metan! ¡No me metan! ¡No me metan! ¡No me metan! ¡Santito! Hablo aún y ya se pasan de lanza ¡No me metan! ¡Ahora, pa' hijo de la chica! Me conviene porque yo de mi equipo agarra más hambre El siempre está agarrando más hambre Prepárenlo ¡Esa me agarra así! Como un niño agarra el jeforro ¡Que me fueran a violar! 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 Se está preparando el jeforro ¿En qué tiempo? ¿Qué dices? ¿En qué tiempo se cruza toda la alberca? ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! 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 ¡Eso es todo, jeforro! ¡Eso es todo! ¡Venga, las olimpiadas! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Cuánto? 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 Sí lo milló al simpa, güey ¡Nueve con cuarenta y ocho! ¡Ah! ¡No mames! ¡Sí, güey! ¡Puta madre! ¡Ey! ¡Te ganó un viejo, güey! ¡No mames! Amigos, me acaban de informar que el equipo del huichín, el equipo de las gárgolas ya llevan la segunda ronda terminada, observen ¿Qué pasó ahora? ¡Ah, güey! ¿Qué te está pasando, güey? ¡Ey, gallo! ¿Te van a rendir, güey? ¡Ey, gallo! ¡Echale gana! ¡No me siento bien, hijo! ¡Ay! ¡Se le metió el jeforro! ¡Ese estómago pequeño, güey! ¡Me siento estúpido, güey! ¡No seas así, güey! ¡No seas un lacra! ¿Viste? El primero que... ¡Ay! ¡La tía hasta el caldo se toma! ¡Oh! ¿Van para la tercera ronda? ¡Yo sí, güey! ¡Venga! ¡Dale pues, amigos! ¡Má! 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 Amigos, está por iniciar la tercera ronda del equipo del Wichin Ahí veo unas caritas como que ya media sacadas de onda Como que ya le está pegando la comida Ya se están llenando Pero bueno, les deseo la suerte ¡Y venga! ¡La tercera ronda! ¡Vamos, gallo! ¡No seas así, güey! ¡Confío en ti! Si te gustan los chingos los chilaquiles, me consta, güey ¡Venga! Vamos a utilizar una herramienta muy chingona para celebrar el metabolismo Y es el chilito ¡El chilito! ¡Chilito, mira, papá! ¡Ah, que te dé chilito la tía! ¡Dile! ¡Tía, déle chilito a la él, mía! ¡Me da su chilito, tía! ¡Le voy a dar chilolchón! ¡A ver, güey, venga! Amigos, mi equipo ya tiene hambre, miren, allá está Jorge Javis Allá está el 2, me están preguntando qué le van a poner a los chilotiles Allá está mi rival, TJ Miren Jorge Javis haciendo amistad ahí, miren ¡Ven, muchachos, ven, muchachos! Mira, viejo, tú eres mi gallo, tú eres el gallo de gallos, el más viejón aquí Eres como una nutre sobre el agua No me puedes quedar de mal en este equipo, eh Soy un guepardo en el agua, eh Y el que gane, ¿qué le van a dar un premio a ustedes? Sí, ya tengo su premio Vamos a ganar el Jorge Javis Jorge, ¿viste qué dice? Vamos a ganar el Jorge Javis Está celoso, güey Tú eres talachero, tiene fuerza en el brazo, güey El detalle está en la brazada, güey, mira, lo que saca lo más rápido Pues sigue tu brazo, fué, 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 fué Este joven pollo, Coyoludo, órbita, venga A la cuenta de tres, Simpa con todo ruedas para allá Una, dos, tres, vámonos ¡Vamos! 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 ¿Quién ganó? ¡Llegó! Hay que ser legal ¿Quién ganó el Simpa? ¿Cuánto tiempo? Fueron 9'97, güey 9'97, güey Es el tiempo Se ganó el Simpa, güey Se ganó el Simpa, güey Que quede claro Última vez que lo pide mi equipo, güey Es como el 2', güey Es traicionero, güey Hola, amigos Se armó chingona las carreras de natación Pero vamos a volver con aquellos chavos Que ya van terminando la tercera ronda Bueno, güey, tercera ronda concluida Yo, yo, la neta, no he dado Esta pena la puede bajar, ya tengo Aquí el pollo, güey Nadie te ayudamos, güey, para que lo bajes Ya no, así que yo ¿Qué vas ahí, güey? Venga No, güey, ya quiero vomitar, güey Hernia, ¿sigues o te vas? Sí, sí, le sigo, crack ¡Hola! Espírate, espírate ¡Ya, güey! Güey, güey, güey Mira, güey Estaba tirando aceite a la tía, güey Que te ganaba Como barraco ganamos Como barraco ganamos Como barraco ganamos Como barraco ganamos ¿Sale, amigos? Entonces, guichín, chaquetil Y la tía Tebea se van Y queda nada más El Robocop Y la hernia compitiendo por equipo Inicia la cuarta ronda La hernia ya está en la llena Ya se ve tu cara Ya se ve tu cara, ya se ve tu cara, güey ¿Y tú? Sí, güey, también, güey Ya ando bien lleno Venga con todo, amigos Venga, dale Dale, dale Al parecer, amigos Ha acabado una cuarta ronda Dios, neta, hasta aquí siento, güey El Chilaquil ya, güey El Robocop acabó su plato Y la hernia también Vamos a ver si van a pasar a la quinta ronda No, viejo, la neta ¿Ya? Ya, ya llegó un momento Quisiera, pero mira, siento que el Chilaquil acá me va a salir, güey ¿Y tú, Robocop? ¿Otro más o ya no? Ya no, güey Ya no, güey Ya no, güey, ya Así que, amigos, el equipo cargolísima ha concluido Con dos Chilaquiles más Ya mi equipo ya no pudo La neta es que sí se siente pesado Vas a ver, novedita, que pasen ustedes ¿Qué tal, amigos? Cuatro, cuatro, cuatro más dos Venga, guichín, hacemos la suma al último, ¿Va? Venga Bueno, amigos, y va a empezar la segunda ronda Ojo, va a haber un cambio de estrategia Se van a enfrentar los dos equipos al mismo tiempo ¿Por qué? Porque se traen pique Eso sí, se traen mucho pique Y otra Porque Jorge la vez pasada nos hizo trampa En las alitas Nos puso picante Y por eso nosotros no pudimos avanzar más Ahora van a comer frente a frente Yo quiero hablar Lo que pasa es que este güey tiene miedo Que nosotros quedemos al último Porque eran los últimos Y así sabemos cuánto comieron Y podemos comer más Jorge nos chingó la vez pasada Le puso de madre picante a las alitas Yo no fui, fue la cocinera Él le dijo a la cocinera que le puso La cocinera malacocha Ya te quemé güey Ya te quemé güey No, 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 mentira Solito no está quemando güey No, no, mentira Le dije a la cocinera Doña, póngale usted picante el de la cocha Porque la cocha es bien carrillero Pero la doña se ensañó con usted Porque le cae mal Y le puso a todos Uh, la comida Es la doña de las alitas Sabe Así que amigos, van a competir frente a frente Bueno, aquí hay un chingo de frente Y me sobra, ya nos ganaste güey Ensáñale tu frente carnal Lo que no tiene de frente Lo tiene sumido Están un tiro contra nosotros Porque están igual de pancillo Nosotros dos contra él Ahí va la rechilla Entonces, que empiece Queremos comer 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 Entonces amigos, va a empezar la siguiente ronda El equipo Power Rangers Contra el equipo de los mojados Que comience este duelo Va a empezar este concurso De quien come más chilaquiles Que se ve que ya empezó Que pedo ¡Ey! 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 Hay un tanque pero con todo Dale, venga Vamos, vámonos Venga Ya le pedieron un plato del cochiloco ¿De esos son chilaquiles? De moja le va a estar riquísimo El chipotle está bien verga El chipotle está bien verga El chipotle El negadín Lo que hay comiendo No cabe lo que dicen Un riquísimo Vamos a ver quien de todos estos es el primer que acaba Ahí está el primer plato de chilaquiles del chino El chino 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 El chino de motivación de aquí venimos Agua, quiero water Venga, también Venga, ahí vengan El primer Pinpa también Ahí está, amigos Estaban bien recios Pero no saben lo que dicen Y lo que comen Vamos a una pinche mesera De volada Venga ¿Dónde vas? Bien lento, Paty Eso dice Ya 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 Póngale su billete en la tanga ahí Sí, igual hay una de mole, porfa Ey, dice Leo que está bien bueno en la mole Está rico Muy rico el de mole, güey A ver quien de estos dos equipos Se va a llevar La victoria De salsa verde Igual Todo de salsa verde Ah, coman lo que haga Perro, limonero y con garrotes Todavía vienen a gorrear aquí a mi negocio Puta madre Ahí andan de mole De chile ron El chile les van a zampar Ahorita van a ver verga El chile, pero andas con unos de aquí Para esos tuyos restaurantes Mi próximo Claro, mi esposa Ahí los mayantes van a ir Mira, si dice el otro Mayate Pues bueno, acabamos amigos La primera ronda El equipo está parejo ahorita Pero no saben a lo que se está metiendo Falta la segunda Venga, ¿cómo vamos? Todo bien, todo bien Mírala El jabalí ya empezó con el segundo plato ¿Eh? Ya quiero vomitar, güey Ya, güey Yo sé que es tener hambre de 36 horas cuando estás en la popular Ay, Jorge, ya hemos quedado con todo ¿Cómo va? Ay, Jorge, ya hemos quedado con todo Estamos volgando, güey No, güey No, güey Ay, me ha quedado nunca va a estostar Sí, güey Está malo CJ Un piquete sin anestesia también Oh A ver, dame un beso con sabor a chilaquil No Todos los tenemos que apoyar ¿Ya va simpa? Simpa es el primer Mi papun tiene una al simpa ¿Cuántos vas? Caldillo Dos platos, no, madre ¿Chino también? Pura sopa, ni sin que ver El regadín también Ya va dos platos, Jorge Dos platos ¿Pasa de la tercera ronda? No Va a pasar a la tercera ronda Tercera ronda El dos metrín también Y CJ También Tercera ronda También Jabalí ¿Ya acabó? Va a la cuarta ronda Jabalí va a la cuarta A ver que va adelantado Y el jeforro es el más lento de todos Desde que te esperaron de la próstata No andas bien, hijo Porque te dicen el sangre vieja, güey No te dejes estos lacras, güey Amigos, les dije Había mucho pique en estos dos equipos Van a pasar directamente a la tercera ronda Solamente que en el equipo de los mojados Jabalí va adelantado con un plato más de chilaquiles Va a avanzar a la cuarta ronda Va adelantado por un plato El equipo de los mojados va en adelante Entonces, CJ ¿Va bien tu equipo, güey? Va bien Es que tengo fuerza, güey Este y el comerata, güey, van con todo, güey Ahí está, porque no hay una... ¡Sangre vieja, güey! ¡Sangre vieja! No te enojes, hijo Soy pa' tía, échale, pues Ay, yo me estoy moviendo rápido ¡Ya! Ay, no seas así, lo voy a tirar Soy pa', tía Mira esa mesera Ah, cómelo, cómelo Una mesera, así que hiciera todo restaurante, tía Ah, claro Vas rápido, no te da Y con cachucha, al final Ay, sí Yo la corté Amigos, ha empezado la tercera ronda Y aquí están los equipos Siguen muy, muy Poniendo muchas ganas los dos equipos, eh Nada más que aquí, a diferencia del jabalí, va adelante, tío Y ya me estoy llenando, güey ¿Ya? Ese verga ya acabó el jabalí ¿Jabalí? Ve, Tanque Yo no puedo hablar Tanque, estás con todo el jabalí, eh Agua, 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 ¿qué quiere agua? ¡Otro! El jabalí pasaría al quinto plato A la quinta ronda ¡Sangre vieja! De mesera, todavía se muere de hambre, mira qué desmadre está haciendo Por la madre ¿Mesera, pero de cantina corriente? Sin parruís, tenías la esperanza de ti, pero vas lento, eh El megadín chiquetín acabó su plato, pasaría cuarta ronda ¿Vas a pasar a la cuarta? Sí, algo que sí Jorge, ¿cómo vas por la tercera ronda? Ayúdenle, ayúdenle ¿Puedes ayudar, eh? Ahí viene la mesera, sexy como siempre Pero este es el de que pidió rojo Rojo El sabanero Mi compensador Me está dando esto, peor Me está dando esto, peor Me está dando esto, peor Me dais las ganas de comer, wey, yo estoy concentrado Tenías razón mucho, wey Ya estoy sudando, wey, mira Ya, salte de ahí, venga Ya salió Descertó un equipo del megadín Pero si vieja el plato, pierde ese plato Sí, pierde, no vale, no vale Estoy sudando, wey, los chilaquiles no es lo mío, wey, te lo juro, no, wey No me bajan, no me bajan Ey, nadie tiene que apretar, wey, porque el jabalí va con otro plato más, wey Amigos, nos vamos con la cuarta ronda Está muy reñido esto Pero, como siempre, el jabalí va con un plato delante de ese equipo del CJ Y el Jorge ya salió del equipo del nuevo, así que se la están poniendo complicado al equipo del negadín, chiquetín Mira, wey, Jorge dejó este plato, pero entre el Simpa y yo lo vamos a comer, wey Vale un plato más Ah, sí se puede ayudar Sí se puede, acávenlo, ahí está Vamos a botar el plato limpio, ah El equipo de los mojados pasó a la quinta ronda El equipo del negadín creo que ya de la cuarta apenas se está saliendo Dos metrín, la cuarta ronda, mira, ya te falta poquito Me falta poquito Para pasar a la quinta ¿Pasas? Ya no, negadín apenas está acabando la cuarta ronda, negadín Ya no paso, wey Ya no, ya no Sangre vieja, hiciste buena batalla, cabrón Con el mejor equipo, wey Me voy a la verga, ya Amigos, si creen que esto de andar comiendo es fácil, la neta es que no No es nada divertido al principio, sí pues lo saboreas, pero conforme van avanzando los platos, la neta te asqueas y ya no quieres más Entonces, ahorita vamos a conocer quién equipo es el ganador, bueno, ya está por demás, sabemos quién es el que se ganó esa corona, así que vamos a dar los números, cuánto quedamos cada equipo Aquí nuestro juez va a dar, a ver El equipo Vérgola que empezó primero, comieron tres, fueron tres rondas de cuatro chelaquiles y al final le sumaron dos, o sea son catorce Tiene el equipo de los Power Rangers, sólo llegó hasta el plato número trece y los ganadores indiscutibles con... ¡Y ocho platos! ¿Qué lugar quedamos? Tercero, wey No, wey Me hubiera ya esforzado, no he tomado pero... Por dos platos iban a ganar a ustedes, wey No, no hay pedo, este perro anda decepcionando, wey Como que ya no eres la perrada, wey Como que ya no eres la perrada, wey Como que ya no eres la perrada, wey Tienes dos, tú me levantes tu sangre, wey Mira, acá hay un estómago y acá hay otro, wey Vamos a darle un aplauso al equipo ganador de Los Mojados El segundo lugar, nosotros, Mingüicho Y el tercer lugar, el equipo de Megadín Chiquetín Hey, Megado, yo sinceramente pensé que tú ibas a ganar, wey Este equipo tuvo parrillas de la toque Pinche dosme, ¿qué tiene, wey? Ya, ya lo está comiendo, wey Tú que lo conoces más que yo, wey, ¿qué tiene, wey? Mira, este verga más que el dosme, wey, terminó con su chava hace un día, wey Entonces, cuando está triste este verga no come Sí, es normal Cuando bañar en la alberca estaría bueno Alberguita 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 Aquí tenemos las salsas que son varias, es la roja, la jalapeño, chipotle Y la que es especial para los valientes es que es la jalapeño porque no muchos la comen Tenemos afortunadamente dos sucursales, este es de Las Palmas y está el de Terán El de Terán es más sencillo de llegar porque está a un costado de la iglesia de Terán O a un costado del único extra que se encuentra ahí Y este es en la avenida Palma Camador número 1 A una cuadra de la entrada principal Ya ahí nos encontramos, cuando buscan tenemos servicio a domicilio Y les quiero agradecer a ustedes por venir Hola, tío, hola, tío Igual, amigos, ahí vamos a dejar sus redes sociales también De la descripción del video para que le piquen y chequen nada más la calidad de chilequiles que están manejando Aquí la cocina de Adelita, la neta, que se la refaron, saben muy ricos, no es por nada Vengan, pruébenlo y coméntenos ahí, la neta, que tal la experiencia de comer aquí en Nueva Díaz Muy bien, lleno y satisfecho, Wichín, que estuvo súper rico A todos los del Gruy le encantó los chilequiles La verdad, banda, recomendado, así que cáiganle para acá O enterarán, están súper ricos Así que, amigos, así hemos llegado al final de este bonito video Así que, si te gustó esta sección, ya sabes que puedes compartirla, suscribirte y activar la campanita Para que estén las situaciones a tiempo y luego que estemos viviendo aquí en Somos Cacahuate ¡Esto es todo por, amigos! Yo soy Wichão ¡Hasta el próximo video, amigos! Adiós! Qué buenos chilequiles, Wichín Mira, mira, mira cómo quedó esta mano Riquísimo, riquísimo Riquísimo, riquísimo Enrimado, enrimado Los crudos Sabe Es sangre vieja, Wichín Es sangre vieja, le clavó ese goto, se pasó, pero le queda al chino, sangre vieja Si lo puedes comentar ahí, si le gusta sangre vieja en vez de jeforro Sí es cierto, es cierto, porque es jeforro, porque es jefe ¡Sangre vieja! Comenten ahí, amigos, cuál está mejor, jeforro o sangre vieja, que bote la banda ¡Venga! 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 ¡Venga, ven! ¡Venga!" ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video.